La Llanza Crucio social, tridentes de fuego La muerte ríe primero Hicemos nuestro ideal Nuevas banderas del duerto y sol Flammeando hasta el final del letargo Con formidad fatal, esclavo digital Los resignados sin su indiferencia social Son invitados a mirar el funeral Misiles de caudón Y patam la revolución social Tridentes de fuego La muerte ríe primero Hicemos nuestro ideal Nuevas banderas del duerto y sol Flammeando hasta el final del letargo Estimulado Son parte de mí Son parte del juego Seguimos jugando con fuego Jugando con fuego Jugando con fuego Gracias por ver el video